Amigos, muy buenas tardes, el día de hoy, bueno pues antes que nada espero que todos estén muy bien y saludos, bendiciones a donde quiera que se encuentren, pues porque ustedes me lo pidieron, alguien me pidió que si podía hacer un video de cómo trabajar con la seguranza y pues el día de hoy lo tenía queriendo hacer, pero pues el tiempo que trae para allá y para acá y los niños y todo, pues se ocupa uno, pero aquí estamos y pues hoy quiero compartir poquito de lo que a mí me ha ayudado, lo que yo hago cuando miro a la seguranza, el proceso, aquí tengo cuatro pasos bien sencillos y pues ahorita te los voy a mostrar, esto es como yo lo hago, hay personas que lo hacen diferente, hay personas, tal vez me falta algo, cada quien lo hace diferente, entonces yo comparto lo que yo sé con eso, con una persona que le ayude, con eso a mí me da un gusto, porque debemos de ayudarnos entre todos. Entonces, mira, paso número uno, viene siendo estimado o inspección. Cuando los dueños te preguntan que quieren un estimado, yo lo dije en un video anterior y te lo repito porque a veces los dueños de casa te dicen que quieren un estimado, entonces uno va, uno mide todo y al último te preguntan si tenía daño o no, entonces ahí es cuando yo les digo, pues yo no inspeccioné para si tenía daño de granizo o de aire, yo solamente subí a medirme el estimado que me pidieron. Entonces, ese es el paso número uno. Cuando yo voy con los dueños, usualmente les pregunto si es estimado o inspección, o si ya hizo un claim con la aseguranza, porque hay veces que lo que ellos quieren, hay veces que la aseguranza les dice a los dueños que busquen estimados y ahí andan los dueños buscando estimados sin saber si el techo tiene daño o no. Entonces, ¿para qué necesitan estimados? No necesitan. Esos son los agentes de la aseguranza, no todos son así, pero muchos agentes, eso es lo que dicen. A mí no me gusta trabajar con los agentes, yo a mí, bueno, esta viene en el segundo paso, ok. Mira, eso es a lo que iba, el segundo paso, entonces, primer paso es que le preguntes al dueño si es estimado o inspección, ok, asegurarse bien, ok. Algo que me falta también agregar es que hay veces que los dueños no quieren mostrarte el papel de la aseguranza, piensan que van a ahorrar dinero, pero es imposible que ahorren dinero sin que uno haga fraude. La única forma de que ahorren dinero los dueños es que uno haga fraude, haga un invoice falso, lo mande y uno les cobre menos. Eso yo nunca lo hago y porque, pues, eso no está bien. A todos deben de pagar su deductible o si no, pues, si no, no se puede hacer nada. A mí las personas que me dicen que si hacen su deductible, que si se los puedo pagar, pues, no hay forma. Hay forma como dejando algunas items como la drippage, eso es lo que les ayuda a veces, que la drippage está buena, entonces deja, uno no manda invoice para la compañía y así nomás le pagan lo que mandaron en el primer cheque que es del actual ACV, ahí dice ACV, actual cost value. Entonces, en otro video voy a hacer eso de cómo entender los papeles de la aseguranza, cómo se mandan los invoice, para saber el proceso, porque no puedo ponerlo en un solo video porque es enredado y aquel necesita detalle, necesito explicarlo con más detalles, ¿ok? Entonces, paso número dos va a ser explicar el proceso. Vamos a decir que ya te subiste a la casa, encontraste daño de granizo, hay que tener ojo ahí cuando es granizo porque muchas veces no quieres hacer que los dueños hagan reclamos si no hay daño. Yo he ido a más trabajos donde les dicen que si tenían daño, llamaron y se los negaron, entonces quieren otra opinión, yo voy y les digo, pues, es que no tenía daño, no tenían por qué llamar la aseguranza porque nomás le causa un claim ahí a la persona. Una cosa de fijarse si hay daños es cuando empiezan en las colonias a cambiarle a los demás techos. Ahí sí es una seña que hay daño, que cayó granizo. Entonces, si es en una área que no ha caído granizo, pues, o que no están cambiando más techos, es probable que no esté dañado. Usualmente, cuando un vecino mira que le se lo están cambiando ya a más de dos casas o más, ya es cuando ellos llaman también para que les inspeccionen. Ok. Número dos, el paso sería explicar el proceso. Vamos a explicar el proceso a la persona. Ok. Entonces, vamos a decir que yo estoy con un cliente. A ese cliente yo le digo, tienes daño, hay que llamar al número 1-800. Siempre llama al número 1-800. Vamos a decir que es State Farm. Entonces, vamos a buscar el número State Farm. Y muchas veces yo los traigo apuntado en un papel y yo mismo se los doy a ellos para que ellos llamen. Porque hay veces que mandan, llaman al agente que les vendió su aseguranza y ellos no son ajustadores, no saben de aseguranza. Ellos simplemente la venden. Entonces, no me gusta a mí trabajar con ellos porque hay unos que son medios chuecos. Entonces, a los agentes, así, el dueño llama directamente y simplemente les dice esto. Quiero hacer un reclamo. Un contratista ya me checó mi techo, dice que tengo daño de granizo y quiero que manden a un ajustador. Así le dice uno. No llamar a la oficina local. Ok. Entonces, cuando uno le explica al dueño, ok, mira, pon mucha atención porque esto te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Yo cuando inicié me daba mucho coraje que yo iba, inspeccionaba la casa, miraba el ajustador y para que el dueño no quisiera, que quisiera a alguien más o estaba buscando un precio más barato. Entonces, cuando es trabajo de aseguranza, pues uno no puede dar estimados porque ya la aseguranza puso su estimado. Entonces, mira, yo le digo al dueño, mira, tú tienes dos opciones. Tienes daño de granizo. Mira, primera opción que yo les doy, les digo, llama a tu ajustador, que él venga, chequen y ya si quieres un estimado mío, yo vengo y te lo doy. O paso número dos, que es más sencillo, a mí me gusta hacerlo y te lo recomiendo. Así les digo, que llamas al ajustador, me llamas a mí, me das la fecha y la hora que va a venir el ajustador y yo miro aquí al ajustador. Le digo, porque yo me voy a asegurar de que te cobran por las más cosas que haya. Los canales, los gutters, la teja, que es la principal, todos los items. Si hay chimenea, que si la chimenea se tiene que arreglar, hay veces se les olvida los ajustadores y si no está ahí la compañía de roofing, para recordarles, pues ellos así lo dejan y después los que batallan son los dueños porque no les cubren todo de su casa. Uno checa el siding también, las puertas del garaje, todo lo que el granizo pueda dañar, uno lo checa, las window screens, esas también son muy importantes. Pues todo lo de afuera, a mí me han pagado por aires también, aires condicionados. Los que están afuera, el ayune, que el granizo les pega, ya vienen los del aire condicionado y con una herramienta chiquita le arreglan líneas otra vez. Entonces, uno le explica eso al dueño. A mí casi la mayoría de las veces me dice, ok, no, pues quiero que estés tú aquí. Entonces, yo le digo, ok, entonces yo voy a venir, pero nomás para asegurar mi trabajo. Así les explico que yo cuando voy a mirar el ajustador, ese trabajo ya es mío. Entonces, vamos a firmar un contrato, yo tengo un contrato donde ahí dice que solo si hay daño, si solo el dueño, solo está obligado a hacer el trabajo solo si la aseguranza paga, si hay daño. Si no hay daño, el contrato está inválido. Entonces, así ellos lo firman y ellos ya saben que si no hay daño, pues no están ellos obligados a hacer nada. Entonces, así tú te evitas de tantos dolores de cabeza porque así la gente lo suele hacer. Y luego, otra cosa que también hay veces que yo les digo eso, les digo, ok, si quieres me llamas. Y hay veces que no me llaman, pero yo como quiera hago inspecciones y estimado los hago gratis. Y como quiera yo los hago, si se la pagan o no se la pagan, pues ni modo. Pero a veces yo ya hice mi trabajo, aunque no me llamen, como quiera, pues todos los días es aprendizaje. Entonces, así es una forma de que no se te vayan los trabajos, que si lo aprueba la aseguranza, ya está firmado el contrato. Stay Farm lo que tiene es que si tienes un contrato firmado, se lo muestras en ese momento. Y muchas veces, muchos de ellos, si son trabajos abajo de $15,000 dólares, ahí mismo te dan un cheque con todo. El real cost value, la depreciation y el actual cost value. Entonces, voy a hablar de esos tres en otro video. De cómo entenderle a las palabras de la aseguranza porque están confusas. Y si nadie te enseña, a mí me enseñaron, por eso a mí me gusta enseñarlo, porque a mí me ha ayudado mucho y quiero que le ayude a más gente. Ok, entonces, paso número tres es mirar al ajustador. Cuando el ajustador vaya, tú vas una media hora antes para checar todo. Yo lo que hago es que bajo mi escalera, la siento ahí y ya le digo al ajustador que si quiere usar mi escalera, ahí está. Muchas veces no pueden, son las reglas de ellos y entonces cada quien usa la de uno. Pero así pues ya uno va ahí, ya está presentado ahí cuando llegue él. Ok, entonces, pues paso número cuatro sería cerrar el claim. Pues es sencillo, simplemente ya que el ajustador checa y a uno le muestra ahí todo lo que, el daño que hay. Y entonces ya, él usualmente habla con el dueño, le dice que si se va a probar o no. O que él va a mandar todo el papeleo y en la oficina van a mirar si tiene daño. Entonces, ya ahí uno se pone de acuerdo con el, ya uno tiene el contrato, ya nomás escoge el color el señor. Llévate tu color, llévate un sign para que en ese mismo rato pongas tu sign ahí en el pasto, donde es permitido. Hay colonias que no permiten, al menos que uno esté trabajando ese día ahí. Entonces, ya pones tu sign y ya tienes todo, ya está cerrado el claim. Y pues ahora sí que, usualmente, yo pido el primer cheque, luego, luego, el ACV que te mandan primero. Y yo lo recojo y ya cuando se acabe el trabajo, uno manda todo y ya le mandan a uno el depreciation. Ok, entonces, eso es lo que mucha gente no, se confunde en la depreciation. Hay personas que piensan que nomás es un cheque. Entonces, eso lo hacen por eso, porque hay fraudes. Si mandan todo el cheque junto, las personas tal vez no lo hacen y ya se pagó todo. Entonces, por eso es que lo hacen. Mira, una de las, pues esta es algo de lo que a mí me ha ayudado y pues espero me haiga, no me hagan faltado muchas cosas. Hay veces que uno tiene mucho que decir y se le olvida, pero es, pues es sencillo los pasos y ya te das una idea. Ojalá y les haya gustado, les voy a pedir un favor bien grande. Si por favor le dan like, suscríbanse y pónganle un comentario, aunque sea un punto, lo que sea, letras, allá lo loco. Pero pónganle porque el algoritmo de YouTube así lo agarra y más gente mira los videos. Entonces, lo que pongan ahí, pero pongan cualquier cosa ahí de favor. Entonces, y Dios se los va a pagar a ustedes con mucho. Ok, entonces, algo extra que ya no es mucho con la seguranza. Es más bien para tu crecimiento personal y para que crezcas tu negocio. Lo que a mí me ha ayudado, pues como pueden ver, aquí tengo mis libros. Unos que ya he leído, otros que están en el que estoy leyendo. Y uno de los que me han ayudado mucho es este libro. Se llama Habilidad en el Trato Personal. Esto te ayuda a cómo hablar con la gente para que, a cómo uno puede hacer para que se decidan, para tener influencia en las personas. Mira, están muy, mira, la habilidad de hacerlos sentir importantes. A todos nos gusta sentirnos importantes. Nos gusta que nos salgan por nuestro nombre. Cuando una persona se recuerda nuestro nombre, pues es, uno se siente acá como, como grande, ¿verdad? Entonces, te lo recomiendo mucho, la habilidad en el trato personal. Si no estás impuesto a leer, pues está bien chiquito, mira, y tiene las letras grandes y te va a ayudar mucho. Ok, amigos, pues esto es todo de lo de cómo trabajar con la seguranza. Espero que te haya gustado y ponen en los comentarios lo que quieras saber. Gracias por darme las sugerencias de qué videos hacer. Entonces, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Tengo algo que compartir con ustedes. Un minutito, esto ya es extra. Estoy trabajando en un modelo de emprendimiento que es simplemente cambiarte de tienda, se borran los intermediarios y de ese dinero que se quedaba en los intermediarios, se nos regresa a nosotros para nuestra casa, nuestro bolsillo, conectándote directamente a la fábrica. Entonces, es un modelo de negocios legal que está funcionando en Estados Unidos, está en la Cámara de Comercio y todo se trabaja en equipo. Donde quiera que tú estés, si estás en California, en New York y tú quieres saber más información, déjame un comentario o aquí voy a poner abajo en la descripción mi email. Mándame un email y te puedo mandar más información. Pero solamente si estás interesado, por favor, porque tengo mucho tiempo, mi tiempo, tengo, estoy ocupado, tengo, pues, todos tenemos el mismo tiempo, pero pues se pasa rápido. Entonces, solamente personas interesadas. Si tú decides emprender esta oportunidad conmigo, yo voy directamente a donde tú estés, en California, Florida, donde sea, y te ayudo a establecer tu negocio y los pasos principales. Que es bien sencillo porque hay un equipo que te ayuda donde quiera. Tenemos reuniones en Estados Unidos. Entonces, como dije, mándame un email, te mando información sin compromiso y si te gusta, pues, vamos a ser exitosos. Y si no te gusta, pues, échale ganas. Pues, muchas gracias por su tiempo. Entonces, nos vemos hasta otro próximo video.